¿Verdad? Sí. Ay, ¿pero qué? Así te cortó intempestivamente, rompió el compromiso y dijo chao. Sí. A mí también me pasó algo parecido. De la nada. Y yo ya estaba embarazada de mi Richard Junior. ¿Ya estabas embarazada de Juniorcito? Imagínate cómo me sentí, chica. Luego me dijo de que se había quedado sin trabajo. ¿Qué le pasaba? No sé. La verdad, los hombres en general son bastante inmaduros. Y yo me he dado cuenta que yo necesito a mi lado un hombre fuerte, valiente, que se ha decidido. Es verdad. Richard es un inmaduro. Ya, mi amor. Chuchuchugo las lágrimas. ¿Ya? Vamos a olvidarnos de eso. ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Vamos a cerradito! Vamos a brindar. ¡Qué aburrir el agua! Ahí está. Mira. Este para ti. Y este para mí. La charola los prepara. La charola es como mi hermana. Ya estuvo casada con mi hermano, que era un bueno para nada, un papanatas. Es una historia un poco aburrida, que ya no te la voy a relatar más. ¡Salud por nosotras! Salud. ¡Échale! ¡Vamos con todo! Me pasa como refresco. ¡Uy! ¿Qué pasó? Tranquila. Un poco fuerte. Ay, no, tranquila, tranquila. Al principio es así. Luego de ahí al cuarto, ya lo siente suavecito. ¿Ahora dónde podemos empezar? Ay, no, mi perita en dulce. Estamos en plena conversación acá con tu mis. Anda a jugar, bebé. Y me aburrí. ¿Qué es eso? Un jarabe para la tos que le estoy dando acá a tu mis. Tengo un plan para ti, hijo. Anda y esconde los calzoncillos de tu primo Joel. Muévete, muévete. Gracias, Teresa. No sabes cuánto me has ayudado. No le había contado a nadie lo que me había hecho Richard. Pero para eso estamos. En el dolor, hermanas. Salud. Salud. ¡Ay! Y es que es verdad. Yo a veces me miro y me veo en ti. Siento que somos parecidas también. Un poco físicamente, ¿no? Un poquito. Un poquito. Podríamos intercambiar ropa. Yo podría prestarte alguna de mis looks. Bueno, ¿quién? Ay, de verdad. Y tú los míos porque son súper osados. Ay, chica. No, no. Hoy no puedo. Sí. No, no puedo, Francesca. No. Quedé con el dueño de la chingana en reemplazar al mesero de la noche. Bueno, sí. Hablamos mañana. Sí. Chao, Francesca. Charito. Hola. ¿Qué haces aquí? Vine a encontrarme con Pepitito. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Para ponerte a tomar sin motivo alguno. Yo sí tengo un buen motivo. Ah, lo tienes. ¿Cuál será el que has venido a ver a la mujer del frente? ¿A ella? No seas cínico, Coqui. Te acabo de escuchar hablando con doña Francesca. ¿Crees que estás hablando con Francesca? Alguien me dijo que hacerte creer que estoy en coqueteos con Francesca se le diría para que tú me perdones. Yo los vi besándose. Pero eso fue porque ella estaba borracha. Ya te lo expliqué. No puedo, Coqui. Ya es suficiente. No solo el beso de doña Francesca. Son todas sus mentiras. Eso y más. Hace imposible que yo vuelva contigo. Charo, ya te pedí perdón. Te juro que estoy arrepentido. Te juro que nunca más volveré a mentirte ni a chapar con Francesca Maldini. Lo siento. No puedo. El sol se va escondiendo lentamente. Yo sé que tienes que partir. No me queda más que recordarte. Porque contigo fui feliz. Eres un reverendo, opa. Que así estés lejos. No te quiero perder. No me queda más que recordarte. 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 ¡Gracias!